Están en el último año y hay clases en, contábamos ayer en La Pampa, pero son de primaria, no secundaria. Algunos lugares, como la Ciudad de Buenos Aires, tres municipios de la Gran Buenos Aires, están pidiendo de habilitar clases por lo menos al aire libre. Y en el medio, este último año del secundario, todos nos acordamos de nuestro último año, como que se termina un ciclo, es súper importante, es el año donde te vas de viaje egresado si podés, donde además, bueno, ya terminás de definir para dónde querés rumbear, o a lo mejor todavía no tenés ni idea, pero los amigos, los compañeros, al apoyarse, es re importante. Aquí en el living tengo tres estudiantes que están en el último año, aquí estamos con Tiago, Díaz Urcola, con Agostina Lazzaroni y con Sol Wheeler, ¿está bien? Sí. Bien. ¿Cómo andan chicos? ¿Un bajón o no todo esto que está pasando con ustedes? Sí, un bajón. No poder ir a clases y estar en Zoom, clase tras clase, y sin tener noticias de que vamos a volver, porque nadie nos avisa nada. Creo que lo más difícil es, tipo, no ver a mis compañeros por tanto tiempo, más mi último año, es como que solo me arrepiento de no haber vivido más el año pasado. Sí, porque el año pasado... Como haber aprovechado más. No pasamos más tiempo, no compartimos, no falté nunca, cosa que yo hubiese faltado bastante, pero, es decir, aprovechar más. Pero, ¿ustedes qué iban a saber? ¿Quién iba a saber de todos nosotros? ¿O no, Tiago? Y esto no lo veía venir nadie. Yo me acuerdo que en el verano, cuando empezaron a hablar del virus, no esperaba que vaya a mayores para nada. Pero, bueno, fueron esos primeros dos días, me acuerdo, de clases que nos avisaron que seguramente la siguiente semana no vengamos por el tema del virus. Yo dije, bueno, perfecto, dos semanas más de vacaciones. Claro. Y, bueno, ahora me arrepiento totalmente de... Claro, porque ustedes dijeron, son dos semanitas y ya después nos reencontramos y está, y, bueno, todos pensamos. Y yo me acuerdo al principio decía, bueno, cuarentena, pero tranquilos, no significa 40 días una cuarentena. Son dos semanas. Todos creímos eso. Ahora, con el diario de lo que pasó, decimos, bueno, obviamente. Vos, por ejemplo, Tiago, me contaban que habías hecho parte del secundario en otro colegio porque era mucha carga de mañana a tarde, ¿no? Claro, yo hacía deporte de alto rendimiento y necesitaba tener menos carga horaria. Entonces, cuarto y quinto año los hice en otra escuela y sexto año decidí volver a mi escuela de toda la vida para terminar el último año con mis compañeros. Y los planes se me fueron... Se fueron al tacho. Sí, totalmente. Y además, ustedes, chicos, ¿qué proyectaban en este último año? Porque, bueno, qué es decir, bueno, es nuestro último año, nos pasamos toda la vida en este colegio y ahora somos los más grandes. Es como, es una sensación de... Sí, aparte de que en el colegio tenés un montón de fechas especiales en donde vos festejás con tus amigos, con tus compañeros, invitas a los familiares, haces, qué sé yo, la muestra de los chalecos. Entonces, son cosas importantes que te quedan de último año que, lamentablemente, claramente no las tuvimos y no las vamos a tener. No se recuperan los momentos perdidos. Yo creo que lo que tenía planificado para este año no resultó ser. Yo quería irme de viaje de egresados, quería tener la fiesta de egresados, todo. Pero también me ayudó en el hecho de que yo no creo que hubiera estado lista para estar en la universidad. Era como... ¿No? No, no hubiera estado lista, entonces, como decir, esto me ayudó a meterme a charlas, todo eso. Pero igual, no, quiero que vuelvan a las clases porque no me siento tampoco preparada. ¿Ustedes quisieran que vuelva estando en su último año y que por lo menos les den la oportunidad el último mes algo de que puedan... Sería grandioso. ...cursar. Poder volver. Con dos meses. Estoy más que contento, por lo menos. Demasiado, estaría contentísima. Por ejemplo, octubre, noviembre, puedan hacerlo con protocolo, con todo. Claro. Adentro de las clases. Es que sí, porque imaginate de que está volviendo al día a día, los bares abren, los entrenamientos de fútbol se recuperan, los restaurantes se abren y todo vuelve a la normalidad y los alumnos de sexto no pueden volver a terminar su ciclo lectivo. Entonces, estamos pidiendo de que con las medidas y con un protocolo se pueda volver, al menos los de sexto. ¿Y alguien, esto se lo plantearon a los directores del colegio? Sí, a los directores, pero no depende de ellos. Entonces, ellos también quieren que volvamos. Es más, porque nos quieren ayudar a que nosotros estemos listos para la universidad. Pero dicen como que vamos a hacer un mes intensivo, que estamos reclamando para eso y no les están dando respuestas. Claro, ese es otro tema. A ver. El paso a las universidades. Por ejemplo, ahora estamos la mayoría empezando los cursos de ingreso, todo eso, y yo la verdad que perdí bastante la costumbre de lo que es todo el estudio, lo que es prepararse de verdad para estudiar y aprender. Claro, la rutina. Porque ahora que estuvieron viendo, ¿eran cosas como de repaso o incorporaron conocimiento nuevo? A ver, se incorporaron conocimientos, pero no son a la gran escala como lo haces presencialmente el día a día en el colegio. Claro. Son muchos repasos. ¿Y a quién piden ayuda? Porque yo, por ejemplo, en mi casa estaba abrida, digo, ¿a quién le pido ayuda a mi mamá? Me diría, no entiendo lo que me estás preguntando. Claro. Con cariño a mi mamá y le mando un beso, pero por ahí no tenés a quién como te pasa en un aula. Hola, profe, necesito esto, un compañero que está al lado. Claro, en esa parte los profesores están bastante disponibles para nosotros. Con las plataformas que hay y todo eso, ellos entienden la situación en la que estamos y no importa el horario, vos les podés mandar un mensaje tranquilo si ellos te van a ayudar. Pero, bueno, ellos tampoco pueden preparar y demostrarte las cosas de la forma que quieren. Realmente, encima, la mayoría de los profesores son mayores y les cuesta bastante todo el tema de integrarse a las plataformas. Al principio sí. Ojo no. Sí, es que sí. Hay muchos profesores que mismo hoy en día te dicen, Uy, me olvidé de mandar el link por la plataforma para que se unan a la videollamada. Uy, me equivoqué de videollamada, tenía con otro curso. Y pasa, y mismo a nosotros también nos pasa de tener que ir adaptándonos a la situación, porque es nueva, es totalmente nueva. ¿Viaje de egresados, qué pasó? Eh, todavía no sabemos nada. Es como que nos van alargando y supuestamente el año que viene, en marzo, cuando ahora los boliches, porque no tiene sentido también ir a este viaje de egresados si no están abiertos los boliches. Claro. Y también nos están atrasando el tema del boliche. Es como que todo lo están atrasando para cuando todo abra. La fiesta de egresados va a ser cuando, no sé, cuando ya nos grabemos en la universidad. Claro, más o menos. Chicos, ¿qué les dirían a alguien que toma esas decisiones? Porque la importancia realmente, insisto, lo que es el último año de la escuela te queda marcado para toda la vida. ¿Qué les dirían para que tengan en cuenta de ustedes? Sería hermoso que al escucharnos decidieran adaptarse a la situación y con todas las medidas de seguridad y los protocolos puedan a nosotros brindarnos nuestros últimos meses del ciclo lectivo. Es una pena tener que perderlo y terminar el colegio viendo una pantalla por Zoom, ¿me entiendes? Los protocolos existen en el resto del mundo, se ve cómo van de a poco integrando las clases, cómo se va volviendo al colegio, pero yo por acá todavía no escucho absolutamente nada de eso. Nada, nada. ¿Y fiesta del lunes de alguna manera hicieron fiesta de ustedes, del estudiante o no? Sí, los profesores y los directivos nos organizaron toda una reunión por Zoom y nos brindaron... Nos mostraron videos, nos brindaron algunos regalitos virtuales. Nos mostraron fotos de nosotros con los chalecos, con los buzos agresados. También nos juntamos en una plaza, todo, pero no es lo mismo. O sea, yo no es lo mismo estar en el colegio, vivir un acto, estar con... Es distinto. Nuestra escuela tiene bastantes tradiciones de hace años, por ejemplo, toda mi familia siempre fue a la misma escuela y todos vivieron el último año más o menos igual. Nosotros presentamos los buzos agresados y todo eso en un desfile que se hace el 25 de mayo y nosotros recién lo pudimos hacer la semana pasada. Y por fotos que nos sacamos en nuestra casa. Claro.